Y aquí están Hace tiempo que te fuiste de mi lado, dejándome triste y abandonado Tú no sabes el dolor que me causaste, cuando te fuiste y solito me dejaste Pero mi vida ha llegado, alguien que sí está a mi lado Que me quiere y que me adora, como siempre había soñado Y ahora tú quieres regresar, para que volvamos a empezar Pero lo que tú no sabes, ¿qué otro ocupa tu lugar? Por las noches yo contaba las estrellas, para ver si con eso te olvidaba Yo pensaba que mi vida terminaba, cuando te fuiste y solito me dejaste Pero mi vida ha llegado, alguien que sí está a mi lado Que me quiere y que me adora, como siempre había soñado Y ahora tú quieres regresar, para que volvamos a empezar Pero lo que tú no sabes, ¿qué otro ocupa tu lugar? De lo que te perdiste Mucho sabor Exagera Pero mi vida ha llegado, alguien que sí está a mi lado Que me quiere y que me adora, como siempre había soñado Y ahora tú quieres regresar, para que volvamos a empezar Pero lo que tú no sabes, ¿qué otro ocupa tu lugar? Aprendo Internacional Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo